Música 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 Para que esta comida la polona se uniera aquí ¡Venga el aplauso, sí señor! Gracias, polinesios ¡Hazen un buen estudo! ¡Vale, compa! ¡Ahora te voy! Me dice el asesino por ahí Me dice le anda buscando la ley ¿Por qué maldere era real la gente no me quedó? El mundo dejó de ser los amiguitos No te arrepara con ellos Vamos a la monta por ahí Se llama Fito Tiene para Zorrillito, Rancho de la Maldita Vamos a ver señores y señoras Un toro también De mucho realce aquí está este hombre Vamos a ver, se llama Fito Fito, Fito, Fito de Copala Vamos a ver muchachos En el terreno midiendo las consecuencias Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores veniendo Fito, Fito, Fito de Copala Un toro también Un toro también Por ahí Están con chico Vamos a ver Vamos a ver señores y señoras Todo listo Un toro, un toro, un toro, un toro El rango, un toro, un toro, un toro, un toro Maldita y saco Hemos un rejizo ¡Sorricito! Vamos a ver Gito ¡Sorricito! ¡Nos vemos esta copia! ¡Abraven el rebueno de su revolución! ¡Sorricito! ¡Sorricito! Vamos a ver who their world Es a trabajo llamado Sorricito Y hasta señoras y señoras Señoras y señores, vamos a ver, vamos a estar para la segunda lista. Gracias, señoras y señores. Abre el crónico, al cansanero, ahí está el alma, trae el estilo, trae la sesión, para que de presencia no hay pueblo de técnica, que aquí está el alma de la marza de los ciudadanos, va a pedirle a todos los grandes guerreros, el cariño, se llama Chihuahua, se llama Chihuahua, ahí está el ritmo, vamos a estar en el campo, el hombre siente la presencia, y el cariño siente la fuerza, el titular de sobreestad, que ya no supo esta aventura, que viene el último mejor, el último mejor, el último mejor está el ritmo, y se llama Chihuahua, señoras y señores, vamos a estar listo, vamos a ver, se llama Chihuahua, Chihuahua, aquí está el ritmo, aquí está el ritmo, aquí está el ritmo, Se va a fijar, ahí está el ritmo, se va a fijar, ahí está el ritmo, se va a tenir el ritmo, claro que le mete precios, 마 alemen de Dios, sable, sue, marmen de Dios, metereta famoso, a ver cuatro bien nomás, No tenía aeracillo, nos dejó ir de perecambizales de perecambizadas, ¡Muy apretado, muy apretado, muy apretado! ¡Muy apretado! ¡Muy apretado, muy apretado! ¡Muy apretado, muy 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 apretado, muy apretado! la alegría a la cámara porque ella estaba recopilando el dato esto será divulgado a través de la cámara afirmadora gracias hermano gracias paisano firmación es presente en los grandes eventos las calistrahuaca 2016 gracias no 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 ¡Vamos! ¡Producciones! ¡Al rojo vivo! ¡Ahí vamos a ver, señores y señoras! ¡Vamos, listo! ¡Que se estrenó lo que traje para la vida se viniera! ¡Gracias por ahí, muchachos! ¡Ahí vamos a ver, por ahí, gente! ¡Recuerde! ¡Está la cerveza de este lado! ¡Los monetes a la venta para el bailejo! ¡Los rapazos apagadores de la música norteña! ¡Talete Celinares! ¡El panel! ¡Pero te agarras el modinámico! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos! ¡Habbo visto! ¡Ahora venimos a hablar espectáculo! ¡Ahí está, señores y señoras! ¡Habbo visto! ¡Espectáculo 100% garantizado! ¡Esta se llama! ¡Volvo maldito Raco Sances! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡De Copalaiza! ¡Polvo matito! ¡Se levanta! ¡La colmadera! ¡Con el polvo matito! ¡Y con este jirete! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Terrible! ¡De Copalaiza! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Ahí te viene la monta! ¡Ahí te viene la monta! ¡Martín Rosales Sierra! ¡Pendiente del tanto! ¡La monta! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo siente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agárrese, terrible! ¡Ahí está, terrible! ¡Ahí viene el chicoteo! ¡Ahí está, terrible! ¡La revuelta! ¡La revuelta, mamá! ¡Agárrese, terrible! ¡Se va, terrible! ¡Válgame, Dios! ¡Ven, el aplauso! ¡Ven, el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Gracias por ver el video! 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 por allí gracias señores y señoras ahí escribieron las palabras de ese gran amigo yo lo conozco de muchos talleres y yo sé que es un hombre de palabras un hombre que cuando empeña su palabra no ha respetado sus decisiones gracias martín siento que un hombre con un buen y gran futuro hacia algunas metas que él está pensando esperemos que el día de mañana lo sigamos viendo como siempre el amigo martín rosales sierra que tengas mucho éxito en el porvenir en el próspero que ya está próximamente que parece que pensamos que falta mucho tiempo pero siento que ya está corto esto así que yo quiero agradecerle a mis amigos acá este organizadores a los ganaderos a todos los que trajeron sus toros gracias por realizar esta fiesta y gracias verdad dios yo me siento a gusto contento me voy con un buen sabor de boca porque siento que aquí está el equipo la gente que puede colaborar el próximo año así que señores y señoras no tengan duda alguna que siento que así va a ser gracias porque ellos creen tienen una fe un sentimiento por el señor de la salud a quien yo pido y nos vamos a despedir y quiero agradecer a todos y carlos ustedes infinitamente a todos los que participaron a los ganaderos a todos aquellos que hicieron posible este gran magno evento gracias señores y señoras nos vamos a despedir con esto pero quiero que le brindemos un fuerte y grudoso aplauso al señor de la salud y con esto nos vamos a despedir porque viene la última monta pues el aplauso sí señor gracias producciones aquí estamos señores y señoras aquí estamos señores y señoras vamos a cerrar con moche de oro y 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 Gracias Gracias